hola como ya han de saber estamos a menos de los 250 subs hice un especial de tres partes y ya para acabar esto haré un preguntas y respuestas con mi voz y todo para hacer el parte 3 después de esto haremos varias cosas como la serie de minecraft y el vídeo de scp así que yo me despido y nos vemos a la próxima